Gracias por este contacto que se origina desde el municipio montañoso de Bartolomé Mazó, con la colaboración de videos Crisol y en exclusiva para el espacio en directo. Acá quedará oficialmente inaugurado hoy el Festival Itinerante del Cine Comunitario en su novena edición, que acoge diversas actividades. A mi lado, Ariel Rodríguez Gómez, Coordinador General de este festival. Ariel, coméntame qué estará ocurriendo durante todas estas jornadas. Bien, primeramente expresar nuestra inmensa alegría por ya encontrarnos en el escenario escogido para la presente edición del Festival Itinerante del Cine Comunitario, que nunca me cansaría de decir que es el orgullo del Centro Provincial del Cine en Granma. Como hemos anunciado previamente a través de todas las plataformas y medios de comunicación, en esta edición nuestro festival estará dedicado al 170 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional, al 64 de la creación de Alicay, a los 30 de nuestra querida televisión serrana y al 30 aniversario del estreno mundial del filme Fresa y Chocolate. Todas estas dedicatorias aderezan, conforman un ambicioso y riquísimo programa, principalmente estará caracterizado por las muestras cinematográficas tanto de Televisión Serrana como de lo más significativo de la última década de la cinematografía nacional. Este festival abraza de igual manera el octavo concurso de Cine Corto, el segundo taller de realizadores audiovisuales y cinematográficos, y como novedad incorporamos el primer concurso Recatando la Historia, que es un añorado sueño de la Federación Nacional de Cine Club en nuestra provincia, y que esperamos que este sea el punto de partida para que en nuevas ediciones siga manteniendo este espacio tan importante para la realización audiovisual. Conformamos también homenajes hermosos como el 65 aniversario de la Comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, del Quinteto Rebelde y a la figura de Celia Sánchez Manduley, emblemática heroína de la Sierra Lleguiano, vinculado a estos dos fenómenos de la historia nacional. De manera que aspiramos a un gran festival que llegará a 11 comunidades del municipio de Bartolomé Mazó, a 62 salas de televisión, a cines, videoclubes juveniles, toda una fiesta comunitaria pensada con el corazón para que el pueblo lo disfrute a plenitud. Te agradezco Ariel por estas informaciones, deseamos que realmente el festival sea un éxito como bien auguras. Usted manténgase al tanto de lo que ocurre en este evento, espere más detalles en próximas emisiones.